Nosotros estamos bastante confiantes, nos preparamos para intentar trazar alguna medalla para Perú en estos juegos y creo que nos preparamos de manera adecuada y siempre con el objetivo de hacer lo mejor por Perú. Hace varios meses que nosotros nos estamos preparando para estos juegos que también son importantes para Perú y nuestra meta, como hablé a poco, es intentar hacer lo mejor resultado posible y sacar medallas naturalmente. El nivel está cada vez más fuerte. Yo ya he estado acá en 2015 y este año he visto que el nivel está muy alto. Por eso nosotros ya esperamos muchas dificultades, pero creo que también tenemos un buen nivel y podremos hacer algo de bueno. Yo espero que son las dos ganas de ganar, de intentar jugar lo mejor posible y dignificar realmente el Perú.